¿Qué es lo que te mereces? Buena suerte y ojalá que el destino te prepare muchas cosas más lindas de esta. Felicidades. Bueno, yo, ustedes saben que yo no canto nada para llorar. Ese porque es de Lucas, por eso, ¿cómo? Es de Lucas, por eso. Lo último que he hecho es, ¿cantamos eso? Lo que te diga. Digo el truque y hice más o menos así. Hermanito, aquí te escribo para contarte en detalle de las cosas que aquí pasan en estas grandes ciudades. Se están casando los hombres, hermanos queridos del alma. Pero no con las mujeres, hombres con hombres se casan. Y yo estuve allí presente cuando la cosa empezó. En un partido de chucos se conocieron. Se sentaron frente a frente y muy fijos se miraban. De pronto lo vi que a uno de un ojo a los chucos llaman. Entonces lo mire al otro, parece que le gustó. Cuidando que no lo viera chum. Un vasito le tiró. Y al no más sin esperar, el otro se entusiasmó. Porque brunciendo en la frente para afuera lo invitó. Se ven que no se aguantaron porque empezaron a hablar. Si la suya es muy chiquita, venga la voy a robar. Ya sabe usted, compañero, la que tengo para empezar. Si le pongo esta puntita, venga la voy a robar. Si es eso, pónganela, aunque le parezca poco. Que si ellos ponen el siete con la mía, se lo rompo. Y así le siguió diciendo, pónganme usted sus puntitas. Y si es negra, no la muerde que es la mía grandecita. Es esta la que yo tengo. Y los labios se mordió. Como pensando del otro. Está pa' comérselo. Y le se entreje en la mesa, yo sé. Porque se lo digo. Que si empasan, el seguro tiene de un macho escondido. Y ahí no terminó la cosa porque hablaron de medidas. Y ahí uno le dijo al otro, la suya, ¿cuánto se estira? Y yo casi veinticiete. Y la mina fue a mentir. Y como haciendo el mismo, le fruncía la nariz. El pardaro, compañero, truco a la parda. Gritó, quiero, dijo, puso el siete y el otro se lo rompió. Parece mentira, hermano. De pensarlo yo me enfermo. Esto era un juego de machos y ahora es de los machos menos. Y así de falladamente, le conté lo que pasó. Que por culpa de la tuveada, este romance empezó. Por eso, hermano del alma, yo tengo miedo por vos. No jugues más con el moncho y te lo pido, por favor. Gracias.